Muy buenas a todos, aquí seguimos con un poquito de Grounded Y... ¿Qué tengo en la mano? ¿Qué tengo en la mano? Efectivamente, tengo el... Lucero del Alba salado Y lo he subido a nivel 5, así que vamos a ir a tope con el Lucero del Alba salado Cositas Me he hecho también la lanza, que aún no la he probado Y de hecho da infección, hay que probar estas cosas Vale, me vengo con la armadura de mariquita Que ya la tenemos a nivel 7, nivel 8 y nivel 8 Con lo cual está bastante nice Estoy pendiente de hacerme varias cosillas, pero para eso no necesito encontrar pelusa De todas maneras os explico Me encuentro aquí Lo que viene a ser aquí, parte del jardín superior Todavía nos queda todo esto por encontrar Mi objetivo de hoy sería encontrar una piña Eso estaría bastante bien Y unas cosillas que quiero encontrar por aquí encima de la mesa Pero nos encontramos, como ya os digo, en este punto de aquí Y vamos a explorar toda esta zona de por aquí arriba A ver qué nos encontramos, gente Vamos de exploración, que es la solución Bueno, de momento tenemos arañitas durmiendo Pero bueno, vamos a recorrer la bici La ruedita de la bici He estado, bueno, ya tengo por cierto también El martillo de nivel 3, el de buey Que es este que tengo puesto aquí en la mano ahora mismo Y ya he estado cogiendo óxido Los clavos óxido que tenemos cerca de los tocones Y ya, pues eso, con eso ya he podido hacer cositas Así que Eso nos viene muy bien Igual que la mosca ¿Por qué? ¿Por qué una mosca ahora? No, no, moscas no Ahora no Que necesito Oye, óxido lo mismo en la bici Se plantea interesante, ¿no? Ah, que es una moto, tú Moto de cross Marcas más cuantos Escucha, moto Es una bici Pero vamos Pero vamos Oye, necesito Cosas tuyas, ¿eh? Que lo sepas No te vayas muy lejos No te vayas muy lejos Bueno, de momento nos subimos a la mesa, ¿no? Sí, 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 sí Eh, quieto, que has tocado No, 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 no Tú saca aquí esto Me está tentando la vipa Es que necesito ¿En serio? ¿En serio me viste? ¿Pero en serio? O sea, me lo estoy diciendo en serio ¿Qué? ¿Tres? ¿Tres? ¡Saca al lucero a pasear! Vale Vale, una estuneada Esto lo bueno que tiene es que estunea rápido Y entonces te permite Míralo, míralo El tercer golpe es tuneada Espera, espera un momento Que estoy cansado ¡Que estoy cansado! Venga Uno, dos, tres Venga, ahí, buen par ¡Pum! 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 Ahora es cuando corréis, ¿no? ¿Tú no corres? Pues este es tu destino por no correr Me lo llevo todo Ah, ahora ¡Uh! Se ha hecho la frenadinha, ¿eh? Ahora no corráis Ah, que me miran Ah, vale, vale Que es la típica de te miro ¿Dónde está mi flecha de por aquí? Aquí Es la típica de te miro antes de irme Como, me voy y no me pillas Pues sí, sí os pillo ¿Dónde está la otra? Bueno, de momento vamos hacia el fondo Vamos hacia el fondo porque queremos cosas Hay un diente Seguramente arriba de la silla Pero De momento estamos con lo que estamos Y hemos venido con lo que hemos venido Sácate el lucerito Ahí estamos Vale, pues vamos a ver si no nos molesta mucho Si no, escucha Tengo que probar esto también, ¿eh? Se viene Se viene ¿Ahí hay un diente? No Ahí hay pastillitas Vale, vale, vale Hay muchas, ¿eh? Vamos a jugarlo bien Porque hay muchas Venga Bastante bien, ¿eh? Me enchufa esto Me enchufa esto ¡Eh, eh, eh! Pero no Que la flecha no iba Que la flecha no iba para ti, hombre Ya está, el tercero Si le pego el tercero Les dejo knockout ¡Ole! Cavernícola, tú Espera, ¿qué es eso de cavernícola? ¡Que mamá, cavernícola! Este Espera ¿Estuneada? ¿Cambio? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Que íbamos por esto Eh Vale Dice Te no quieres usar las armas más grandes posibles Tus brazos musculosos no tienen problemas para balancear porras con fuerza eficaz Escucha Escucha ¿Esto qué era? Bloqueo sobresaliente Bueno, es que Me faltan, me faltan cosas, ¿eh? Me faltan cosas aquí Voy a quitarme la rapidez Y vamos a poner aquí el de oso buco cavernícola Para que me cueste menos Darle toñazos a la gente Venga Sigamos Está nocheciendo No pasa nada Tenemos un focazo al lado ¿Alguien quiere escribir algo? Tengo aquí un Uf He visto un bultito Vale Veo bultitos aquí arriba ¿Esto qué es? Esto no será carbón ¡Montón de pelusa, tú! Bueno, bueno, bueno Eh Ah, estos son de las de polvo Vale Estas me interesa llevarme las... A ver Se trata de... De darle Le haces así ¡Zas! Y le enganchas Uf, le quito solo una, ¿eh? Vamos a probar con eso ¡Ojo! ¡Ojo! Como disparan, ¿eh? Vale, esto... Y me ralentizan, ¿eh? Y me ralentizan ¡Ojo! Cuidado, ¿eh? Vale Las pelusas estas lo mejor es Cuerpo a cuerpo Y ir esquivando a las otras ¿Vale? Esa es, esa es Esta es la manera Esta es la manera mejor Bien, bien, bien Subiéndome la vida Y subiéndome la vida Tú, que me la has robado ¡Ay, ay, ay! Que me la han robado Vale, que... Escucha Necesitaba un montón de pelusas Y con esto ya... Bueno, vale Con esto ya soy feliz Bueno, pues un montón de pelusas después Y unos cuantos sacaros de estos Ya podemos irnos Vale, ¿puedo subir por aquí? ¡Fu! Increíble Sí, 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 sí Sí que puedo, sí, sí que puedo Vámonos Vamos hacia las plantas De hecho, tengo... Escúchame Esto... Equipar Tengo para hacerme una que es... Inextinguible O sea, que me vale para toda la vida Dice, si... La durabilidad le vale O sea, en plan de que no me la rompan por un golpe o algo La tengo para toda la vida Me tiente ir por ahí atrás Pero bueno, sigamos por aquí Sigamos por aquí Sigamos la boa constrictor Que viene a ser esto Se nos hace de noche Pero no pasa nada Porque tenemos una linterna A duras penas Vamos para arriba Sube, sube Ahora voy a ir por allá Pero es que... Quiero saber si puedo subir por aquí Sí, sí que puedo Sí que puedo Sí que puedo Sí que puedo Vale, aquí arriba ¿Qué tenemos? Oh Mosquito por lo que veo O oigo más bien ¿Qué es esto? No es nada Hojas, ¿no? Pétalos Un árbol Ya sé dónde estoy Ya sé dónde estoy Aquí vendremos Aquí vendremos más adelante Y saldrá una cosa Espelunante Vale, vale, vale Me voy Me voy porque Oh Que va de mantis Vale, perfecto Que va de mantis orquídea Nada Lo dejamos aquí Spoiler, spoiler Se me lía esto, gente Se me lía esto Que me atacan muchas Corpa tierra Vale, vale, vale Ahora qué Ahora qué Ojo Ojo Ahora qué no Que suben Bueno, pero aquí arriba Suis menos Venga Una menos Venga, subir Subir Vamos para arriba Esa es Venga, arriba Esa es Pero aquí va a ir de una en una, eh Bueno, de dos en dos Seguro que conseguáis subir Claro Claro Eh Sí, sí Ven aquí, chiquitina Ven aquí Aquí no se escapa Ni Dios Soy el rey de la colina De la colina Que quiera que sea esta Vamos Ir subiendo Eso es Así me gusta Que me hagáis caso De una en una Aquí no sabéis ni atacar No sabéis ni por dónde Os caen los golpes Quiero más Quiero más ¿No? ¿Ya no? Un traquito de agua Que no lo hemos merecido Venga Eso Y tómate uno de estos Que luego si no Muy bien Muy bien ¿Y dónde estamos? Uh, estamos encima de una lata Soy el rey de la lata Tú Vámonos El rey de la lata ¿Qué haces con la vida? ¿Subes? ¿Ah? Pero si no vos no sabéis atacar Tú tienes pinta de que sí, ¿ves? Pero es que igualmente pilláis Es que yo no sé a qué venís aquí con la vida Uh, una pelota Uh ¡Dale con el ma... Ups ¿Se puede decir Que me he caído? Y claro, desde aquí no puedo volver a subir, ¿no? No Vale Bueno Pues un revólver escondido, gente Uh, ahí luce algo A ver Ponte Equipa de visión nocturna Bueno A cualquier cosa le llamo yo visión nocturna ya también ¿Algo ha caído detrás mía o es cosa mía? Algo me ataca Oh Pero bueno No, no te estoy creyendo No te estoy creyendo Claro ¿Por qué no va a venir algún picho de estos pelorrines? Hop Hop Vale, vale ¿Esto qué es? Pistola reventadora La reventator, tú La reventator Si es que te casas en el lado Madre mía Madre mía ¿Pero qué haces? Si es que no te veo Si te viese Te he destrozado a la vida A ver, entre tú y yo Ahora mismo, ahora mismo no veo nada No nos engañemos Pero tenemos un revólver ¿Puedo hacerlo explotar? He visto que había polvo Chinche verde Tú, pero que esto es un bostro Loco Vale, pues escúchame Escúchame No, no te muevas Chinche verde No te muevas A ver Chinche verde en la oscuridad ¿Quién la va a matar? Traladí, traladá Si es que donde menos te lo esperas Te encuentras cosas Uy, yo he necesitado dos partes de chinche verde Para fabricarme algo No me acuerdo qué era Pero sé que era algo Ahora bien Que cayéndome de la mesa Me encuentro un revólver Una chinche verde rollo bolsa Y que me la pueda cargar así de estrangis Porque sí ¿Dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto? Aquí Solo aquí A ver, chinche verde Te quedan dos flechas Una Y dos Ah, pues he mentido Son tres Oh, chinche verde ha caído Tengo para... Es que ya no tengo para ponerme la antorcha Oh, sí Por lo menos ver los restos del chinche verde ¿No? Madre mía Bueno, es que está boca abajo Pero tenía pinta de ser grande Vale Me he llevado todo, ¿no? Sí Escucha, que tengo cosas de chinche verde Pero bueno Uy, necesitaba dos partes en concreto O sea, que guay Cosas de chinche verde Vale, o sea, que aquí debajo de la mesa Está la chinche verde Pero qué bonito Voy a darme un garbeo por aquí Porque tiene que haber cosas Tiene que haber cosas ¿Con el hacha? Claro, yo... Yo puedo tirar aquí... No, no Bueno, da igual Cojo el hacha Montón de pólvora Pues nada Nos llevamos pólvora, gente ¡Olé! ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que sí? La pólvora me la llevo yo de aquí Tire-tire-tire-tire Sí, señor Muy bien Voy a seguir buscando Vale, gente Pues hemos vuelto donde estábamos Ahí, ahí, si me gusta Si me gusta Que estéis todas tranquilitas Ahora a la vuelta ¡HOLO! Vamos Que si quieres una galleta Tenéis que partir el lomo aquí Bien, bien Entonces Tenemos un plato Tenemos un tiesto Tenemos una lata Y una pelota Que por cierto La pelota No me quiero caer Estoy jugando con la pelota ¡Hombre! ¡Payón! ¡Pam! ¡Pam! Esa es Esa es Ahí lo tenemos ¡No, no, no! Me he quedado sin estamina Cuidadito Que me he quedado sin estamina ¡Hombre! Vale Salta ahí ¡Salta ahí! No queremos liarla Vale, tenemos un trozo de jarrones Tenemos una podadora Vale Unas tijeritas podadoras Ahí abajo donde estaba la chinche verde famosa Sigamos para arriba Que esto tiene pinta de que nos dejan subir al tiesto ¿Qué hay ahí arriba? ¿Un diente? Pues un diente lo llevamos Vale Hay muchos cardos Y ya está O sea, subo aquí para cardos ¿En serio? ¿En serio? Subo aquí para farmear cardos Que hay 200.000 millones de cardos por ahí Pero bueno Pero bueno ¿Dónde está mi diente? Tengo que hacer un parkour de la leche para encontrar un diente ¿No? ¿Me he visto? Mira, mira, mira Ciencia ahí arriba del todo Pero claro Esto es un parkour Que... De tres días Parkour de tres días Que va a ser que no No es el momento ni el lugar A ver ¿Me está diciendo en serio? ¿Me está diciendo en serio? Venga Esa es esa ¿Sabes por ahí que tenemos? Un cactus Un diente de oro Ahí Vale Pues voy a subirme ahí arriba Visto que aquí ya lo tenemos sentenciado Me voy a ir para arriba Muy bien Llegamos al final de la mesa Y estamos entrando ya en territorio Del lado derecho Pero, pero, pero Antes de ir al lado derecho Vamos a echar un vistacito rápido A ver que hay por aquí Manguera con agua Perfecto Oh Espera Que esto sí que nos interesa ¿Tenemos algo que investigar? Sí, sí, sí Tenemos un par de cositas que investigar Tenemos aquí galletitas Y tenemos allí la zona de... Vale, vale, vale Con cuidado No sea que haya aquí algún agujero Me caiga Y la liemos Con cuidadito Vale Uh, se vienen cositas, eh Se vienen cositas, gente Se vienen cositas Estación de campo Esa es Una hormiga roja, tú Ah, pero de la... Roja con el culo negro Ah, por cierto La chinchera Olmiga de fuego trabaja De fuego, tú Vamos, que pilléis igual que todas Pilláis igual que todas Esto es una mezcla de las otras Pero pilléis igual Uh, vale, para investigar Uh, esto es de... Espera, espera, espera Que me has pillado sin estamina ¿A ti cómo te va esto? Igual que a todas, ¿no? Bueno Un buen criticazo ahí Te duele, eh A ver Sí, 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 sí Pilláis igual que todas Muy bien Pues más cosas a investigar Vamos A ver, aquí algo que hay que coger No, no Pues venga Investigamos, pues Bueno, cuatro cosas A ver, importante A ver, montón de pólvora Venga, montón de pólvora A ver, en principio Tengo todo aprendido Vengala Bueno, vale Está bien Alguna cosilla Nivel 15 Esto que de mosquito tigre Matón de polilla Toga de polilla Mallas de polilla Bueno, pues habrá que buscar polillas A ver De la verde esta De la chinche verde esta Nada Vale, simplemente más Pum, pum ¿Ves? Ya no sube ni la barrita O es que hemos subido muy poquito Y por último A ver Flechas de super gas Ediondo Super gas, loco No, ¿ves? Ya no sube Ya no sube Ya no sube Hasta la nube Vale, pues Nos queda la hormiga de fuego Que esto seguramente Nos dé Nos dé cositas Pero bueno De momento Nos tomamos un momento Vale Quiero volver Arriba del todo Sí, sí Arriba del todo Porque sé que hay cosas Que no van a gustar Seguro Que sea un diente O algo Bueno, gente Aquí tendremos que volver Primero porque veo Que hay ahí trocitos De menta picante Verde Eso no me gusta Nos gusta Hay un escape Tamaño familiar Ojo Cuidado Que no sea El que estamos buscando Y Pero claro Es que no tengo El paracaídas A ver Me puedo ir abajo Y coger un paracaídas Y subir A ver Espera Que acabo de conseguir También la cabeza ¿Qué nos da la cabeza? Omitimos esto Vale Casco de hormiga de fuego Y escudo de hormiga de fuego Pero bueno Por cierto Desde aquí A ver Si salto abajo Yo creo que sí Que puedo saltar Luego, ¿no? A ver Si yo hago la típica De ahora que tengo Puesto esto Hago así Me cuelo por aquí Ole Ole ¿Y me llevo esto a casa? ¿Qué me dice de eso? Ole Ole Vale, vale, vale Vale, vale Mira, 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 mira Oye Y la abeja Pues que la necesito Pero claro Ya tengo tantas cosas ¿Y el paracaídas, crack? No sé De vez en cuando Pones un paracaídas Y no nos matamos Que estamos a un toque de vida, loco Madre mía Lo que me gusta a mí Vivir al límite, eh Lo que me gusta a mí Vivir al límite, tú Cálmense, cálmense ¿Tengo algo para comer? No, no Escucha Vamos a comer algo de esto, sí Sí, porque es que No tengo No tengo De donde sacar No tengo Así por lo menos Nos va subiendo un poquito la vida Bueno, ahora sí que sí Tiene que salir esto, gente Tiene que salir esto Vamos a la zona más alta Por el que dirán Vale Dime que llegas Dime que me ha saltado bien Sí, 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 sí Amigos, sí Pulgui a tamaño real descubierto ¿Y esto qué es? Esto es un mazo de nivel 3 Me Lo Llevo Hay a veces que se ven Movimientos raros Según en qué zona estés Se ven muy bien No sé Movimientos raros Vale O sea que este es el pulqui El pulqui de Wendel A ver, a ver, a ver, a ver A ver Porque tengo muchas cosas Ojo Ah, que he puesto el otro Ah, vale, vale, vale Pensé que iba a coger uno Pero no Veo que es poner Ya Otro martillazo ¿No lo meto para adentro? No Bueno, pulqui activado Esto es tema de misión, ¿no? A ver Pulqui activado Por aquí, ¿qué tenemos? En la pipa de la... Vale, cenicero de sucio Ok Eso es que debe haber algo ahí Si nos ponen cenicero sucio Es que aquí hay algo Yo Yo Roco Puedo salir ahora, ¿no? Por aquí me imagino, ¿no? Sí, vale ¿Esto qué es? ¡Uñas del pie, loco! Que nos llevamos hasta uñas del pie A tope con las uñas del pie Venga Vamos Esa es Venga Ha habido una que la he destrozado literal, ¿eh? No ha salido ni trozo Venga Pues nos llevamos uñas del pie Pues Escúchame Lo tenemos todo Lo tenemos todo Madre mía Es que voy pitadísimo, ¿eh? Voy hasta arriba A ver Esto lo podemos tirar Por si necesito algo por ahí Está bolitas Escúchame Que es que ¡Correr! ¡Fluir por la vida! ¡Bolitas! Venga ¡Ay! ¡Tos para abajo! En la radio No sé si podré hacer algo También te lo digo Con lo cual la vamos a dejar por ahí El este ya está encendido Así que nos va a tocar Irnos ya, gente Nos va a tocar irnos ya Bueno, yo creo que Hemos descubierto bastante cosillas Está bastante guay la historia Puedo pillar Eso de ahí Vale, puedo bajar a pillar Eso de ahí Pero, pero, pero Sé que hay un montón de óxido En la silla En la parte de atrás de la silla Está fijándome antes Que había un montón de óxido Claro que desde aquí No voy a llegar Bueno, a ver Uñas del pie A ver ¿Qué nos da esto? Vale Cimitarra de uña de pie Ok Se vienen cosas todavía Y yo pensé que no quedaban más ya A ver esto Pegamento para reparaciones Y flecha Ciudad Bien, bien, bien Pues yo que pensaba Que no me quedaban más cosas Y escucha Voy reventado A tope Espectacular Ah, me puedo tirar esto Y tener un huequito más Por el Kediland Pero bueno Llevamos 25 de pelusa Llevamos lo de la chinche verde Esta Cosas de chinche verde Nuevas hormigas Un montón de historias nuevas El óxido este Que llevamos dos por aquí Y por qué no Podemos coger más Lo de la silla Un poquito fe La verdad Y bueno Y un montón de pólvora además O sea Armas nuevas Y todo Y gente Pues ya está Pues ya está Y encima Tenemos que ir a hablar Claro Dice Irse a casa Activa el pulgi Tenemos que irnos a casa Y activar el pulgi Si es que Ya sé Que se viene Se viene Se viene Pues sigo más Adiós Chao Chao